¿Qué es lo que se hace? Deja los equipos y grabar como los dejo, porque todo el tiempo me imputan algo. ¿Quién le está ejerciendo el acoso y el hostigamiento laboral directamente? La responsable del laboratorio de la química farmacéutica bióloga Guadalupe López Paguerrín. Es la que todo el tiempo está sobre él. Inclusive ha tocado temas personales que nada tienen que ver con mi profesión. Eso es el aso. Además de usted, ¿quién más? Pues ahorita desde que yo llegué ha sido conmigo. Porque no soy de las personas que les gusta estar barbeando por tener un trato especial, como algunos compañeros así se manejan. Entonces yo vengo a trabajar y el Issste me paga por lo que sé, por lo que trabajo. No por estar, pues, no sé, barbeando a los jefes, ¿no? Además de usted, ¿hay otros casos que tengan conocimiento de hostigamiento? Sí, hay otros casos de hostigamiento y de acoso. Hay varios compañeros que tienen problemas, pero, pues, que no se atreven a hablar porque, pues, porque de alguna manera se sienten amenazados. La mandó la doctora Pino mi caso y relativamente perdió mi resonancia magnética. Dice que la mandó, pero no. Yo saqué una extra, yo la tengo. El doctor Rogelio sabe perfectamente que ya me tengo que ir de invalidez y aún así me lo niega. Sí, tengo un hijo con discapacidad y no me da ni transcribe el resumen clínico. Aquí esta otra me dice igual, lo mismo. Este, ella está sufriendo apenas, ya van dos veces que la mandan a Jalapa y dos veces que le niegan. Ella les va a contar. Yo sí necesito, este, la verdad, que el doctor de la cara porque cada vez que vengo o no está o no sale. Sí, muchas gracias. ¿Usted es trabajadora de...? Yo soy trabajadora de la SED. Ajá. Y, este, le pido apoyo a mi sindicato, pero relativamente el sindicato viene, pero no me lo da. ¿Cuál es su nombre? Dulce María Ortiz Pérez, trabajo en la Escuela Vicente Guerrero y ya estoy, me pongo muy mal. De hecho, tengo este, eh, eh, desecho mi columna. ¿Es tu columna? Mi columna. Estoy completamente mal de la columna. Ahorita camino y vengo, pero toda la tarde, esta tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!